La Diputación invertirá 1.228.999 euros en un conjunto integrado de actuaciones en la provincia en el marco del PFA 2020-2021. La Diputación de Córdoba va a invertir un total de 1.228.991 euros dentro del programa de fomento de empleo agrario, que incluye una serie de actuaciones en infraestructuras viarias de la provincia de Córdoba, con el fin de ponerla en valor y mantener la funcionalidad práctica de las mismas. Con este programa lo que pretendemos es realizar un conjunto integral de actuaciones sobre estas infraestructuras con el fin de adecentarlas, de mejorarlas, de ponerlas en valor para el uso y disfrute de todos los ciudadanos y como anclaje de la población al territorio, sirviendo de base como desarrollo sostenible provincial. Francisco Palomares ha apuntado que esta cantidad se destinará a sufragar los costes salariales y las cotizaciones empresariales a la seguridad social de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, con un montante de 847.581 euros procedente del Servicio Público de Empleo Estatal. Y por otro, a los costes de los materiales, con una cuantía de 381.410 euros, el 75% aportado por la Junta y el 25% por la Diputación. Lo podemos dividir en tres partes. Unas actuaciones en vías verdes, otra parte es la construcción de miradores estelares y otra parte es la actuación sobre zonas degradadas de los municipios. En las vías verdes se van a realizar obras en los municipios de Lucena, Cabra, Doña Mencía, Suero, Luque, Puente Genil, Moriles, Aguilar de la Frontera, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Belmed, Fuente de Juna, Villanueva del Duque, Hinojosa del Duque, Córdoba, Guadalcázar y La Carlota. La mayoría de las actuaciones van encaminadas a la sustitución del vallado y del mobiliario deteriorado y el cambio de señalización defectuosa. En el marco del PCEA se van a construir dos puntos de observación estelares en Alcayarín y Villafranca. Por último, se incluye la novedad de las actuaciones en zonas degradadas de los municipios de Posadas, Santa Ella, Montemayor, Elviso, Rute y Cardeña. En Posadas se van a mejorar los aseos en el Parque Periurbano de la Sierrezuela y se van a construir una rampa de acceso. En Montemayor está proyectada la construcción de un murete de cerramiento dentro del Parque de Cerro Alcoba. En el caso de Santa Ella se van a realizar diversas actuaciones en la ruta de las fuentes, dotando de acceso a minús válidos y mejorando el pavimento y el entorno. En Elviso se va a construir una zona de grada en el campo de fútbol playa, además de mejorar el acerado y la dotación de vestuarios para equipos y banquillos. En Rute se va a restaurar la zona verde existente a la entrada del municipio y la mejora de los accesos por medio de pavimento de adoquines. Quiero deciros que en el conjunto de todas estas actuaciones se van a realizar 24 contratos de oficiales y 480 contratos de peones. Palomar ha resaltado que se va a realizar un conjunto integral de actuaciones para el adecentamiento y la mejora de la infraestructura, para su uso y disfrute por parte de los ciudadanos, lo que repercute en el fomento del turismo, la fijación de la población al territorio y, por tanto, en el desarrollo sostenible de la provincia. Gracias.